Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. La 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 Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? ¿Me dejás que te dé un beso? No Sé buenísimo No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La, 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 la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabe a quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din don, din don Din don, din don Din don, din don Din don, din don Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Apresurosa la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la,... Tiene Y cuando despierta, ojito de niño, carita traviesa, ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererte como yo he. Sé querer, ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he, sé querer. Tienen, cuando me miran, sus ojos sombril, que a todo me animan. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber que ella es feliz Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiera en torno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas De duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiera en torno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Hoy la vi Fue casualidad Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido, que me guirías en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, y en lo amanece, sé que nunca más. DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba, la miré y me miró. DIN DON DIN DON Será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que, si no puede faltar. No. ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. ¿No? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. DIN DON DIN DON Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, DIN DON DIN DON, EN LAS COSAS DEL AMOR. Este, calor, ¿eh? ¿Me dejas que te doy un beso? No. Soy buenito. No. Pero, está bien, está bien, está bien. Caramba. DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que es de Bici, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. DIN DON DIN DON ¿Te enojaste? No. Sí. No. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. DIN DON DIN DON Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. DIN DON DIN DON Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. DIN DON DIN DON Y fue el amor. DIN DON DIN Sabes como te quiero. Uy, si algún día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. DIN DON 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 DIN Y de cierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía y llovía Esperando a mi amor y llovía y llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale la rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale una rosa Así es La, 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 la... Ojitos de niño, carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he Sé querer Tienen cuando me miran Sus ojos sombrillas Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber Que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber Que ella es feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces Nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Y yo la cubriré Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Pero hay días, a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Hoy la vi Fue casualidad Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no ¿Qué otra vez será que otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanece, sé que nunca más Chau, Tierno amanece, sé que nunca más Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calores Díseme, me, me, me dejás que te dé un beso No Seguen y... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste ¿No? Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltaras ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Ajá Vivaldi Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Si Uy, a mí también ¡Bien, sí! Din don, din don Din don, din don Din don, din don Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Ay, qué lindo es Tener a mi lado Y querer Como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla A mi lado Y quererla Como yo he Como yo he Sé querer Sé querer Tienen Cuando me miran Sus ojos Un brillo Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar Por la casa Por la casa Y saber Que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber Y saber Que ella es feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas Que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene, cuando despierta, ojitos de niño, carita traviesa Oh, yes ¡Abra! 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 Hm! so- Abra! ¡Abra! La, 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 la... La, 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 la... Tiene, cuando despierta, ojito de niño, carita traviesa. Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he... Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he... Tienen, cuando me miran, sus ojos un brillo, que a todo me animan. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber... Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber... Que ella es feliz, pero a veces... Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción... Decirle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor... Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor... Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. A veces le cuento cosas muy mías y tiernas... Qué lindas mañanas contaba mi padre... Cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas... Que quizá mis pibes nunca contaré... Es frágil y tierna... Como un niño descalzo... Como un pájaro en cinta... Ay... Qué lindo es saber... Que el invierno vendrá... Y yo la... Cubriré... Ay... Qué lindo es saber... Que el invierno vendrá... Y yo la... Cubriré... Pero hay días... A veces... Me... Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de alguna canción... Gritarle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor... Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor... Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió... Tiene... Tiene... Cuando despierta... Ojitos de niño... Carita traviesa... Yes! Ojo Ojo Todoahlt Ojo Ojo Extra